Nunca le dije, me gustas, o sea, nunca le dije, eres mi cloncho, jamás le dije. Tenía mucha inseguridad, había una chica que me llamaba mucho la atención y tenía mucho miedo de decirle, ¿verdad? Pues que me llamaban la atención. ¿Antes de eso no había novias, no nada? No. ¿Por lo mismo de...? ¿De inseguridad? Miedo. Entonces, este, le digo, empecé a ver que la UDEM va a hacer el certamen de la toalla, a nivel de todas las preparatorias. Y amigos participaban, y maestros que eran licenciados, muy prestigiados, les hacían los textos y ganaban en primer lugar. Y esta amiga que estaba un año abajo que yo, yo estaba en segundo de prepa, ella en primero, participa también y le va bien y todo. Y le digo, ¿sabes qué envidia me das? Nunca le dije, me gustas, o sea, nunca le dije. Eres mi croncho, jamás te lo dije. Y le dije, ¿qué envidia me das? ¿Cómo me encantaría poder pararme ahí enfrente? Y era la única que no se reía de evitar esta mudez. Y me dice, ¿qué tú puedes hacerlo? Escríbete en el certamen de la toalla. Si brincas en ese certamen, te vas a curar. Y le digo, no puede ser, güey. No puedo. ¿Cómo voy a parar enfrente? No puedo. Imposible. Hazlo. Tente fe. Hazlo. Hazlo. Me inscribo. Y se empieza a correr la voz por toda la UDEM. Que el tartamudo iba a participar. Va a participar un tartamudo en el certamen doratoria de la UDEM. A la madre. Fue en el Auditorio Marcelino de Melacaz, ahí del Reggio Montano. Ese día siempre había gente para ver el certamen. Y me decía, ¡ay, reventaron! O sea, todo lleno. Los pasillos por todos lados. El morbo. El morbo a todo lo que había. Porque sigue el tartamudo va a participar. Y yo así pasaba los primeros. Se dividió en dos partes. En medio tocó el grupo El Tren. Y tocan la de Vaquero de Fantasía. Like a Rhinestone Cowboy de Glen Campbell. Pero cantaba en español. Y como que me libanó un poquito. Y ya no sabía qué número me iba a tocar a mí. El tren es el de Lázaro Salazar. El tren de Lázaro Salazar. Sí, oye. Y dije, chihuahua, pues ¿qué me va a tocar? ¿En qué lugar? Acabándolo, regresamos al certamen. Nuestro siguiente participante. Alfonso Saldaña Lariz. De la preparatoria vespertina Unidad Obispado. Tu primera vez en un escenario. Claro. Y que me subo. Y me paro y veo a toda la gente así. Un silencio sepulcral. ¿Cómo tienes una idea? Levanto la vista. Y tenía que decir, estimados miembros del jurado calificador, maestros, compañeros. Y empiezo. Eh. 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 Y dije, ya estoy aquí, camarón. Ya estoy aquí. Tengo que sacar esto adelante. Estimados miembros del jurado calificador. Maestros, compañeros. Muy buenas noches. Reír, llorar, amar. Son sentimientos que hemos sido dotados al nacer. Y tú. Y el último dice. Al final, nunca debemos olvidar que siempre debemos tener en mente que siempre hay que recordar y decir antes que nada. La palabra. Tú. Otro silencio sepulcral. Como 30 segundos. Ah. La toda. Vinieron acá los amigos. Me sacaron este. El hombro. Como torero. Como torero. Y la fregada. Y ahí ya bajó, bajó muchísimo. Te dio mucha seguridad. Mucha seguridad. Podría hacer algo. Y gané el tercer lugar. De 30. Y la primera vez que te parabas y con todo. Y la primera vez un escenario. Sí, todo, todo, todo. Entonces, sí se puede. Sí puedo. Un detonador, eso. Claro. Sí puedo ser locutor. Sí lo puedo ser. Lo puedo lograr. Sí puedo. Sí puedo. Sí. 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 Sí.